Música Hola que tal, mi nombre es Carlos de Sorbos Hoy estamos en la inauguración de nuestro primer local comercial Estamos abriendo aquí en el centro comercial expreso Chacaíto Queremos pues extenderle la invitación para que se acerquen A todo lo que es el público de Tendencia Internacional Se acerquen a probar nuestra comida Fíjense, nosotros acá pues probemos una cantidad variada de platos Hay pastichos, hay milanesas en distintas presentaciones Hay pastas con distintos tipos de salsas Comidas más tradicionales como pollo guisado, carne salteada Y pues bueno, la idea es recordarles un poco ese sabor de hogar Esa comida sabrosa que todos queremos comer Cuando tenemos un día ajetreado Un día de pocos amigos y pues queremos sentirnos bien Acá los esperamos, estaremos abiertos todos los días Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche En el nivel feria del centro comercial expreso Chacaíto Chacaíto